En 1942, Monseñor Roberto Tabela convocó a los salteños para que escriban la letra y música del himno al Señor y la Virgen del Milagro. En esa oportunidad, la escritora Ema Solá de Solá escribió la música y fue la ganadora de ese concurso. Fernando de Urquía, un sacerdote que vivía en Salta por esos momentos, le puso la música a ese poema. Y así tuvimos los salteños el himno al Señor y la Virgen del Milagro. La Gaceta convocó a los salteños del himno al Señor y la Virgen del Milagro. La Gaceta convocó a dos especialistas de la música salteña, Miriam Dagum del Coro Arsis y Mariana Callón, que realizaron en distintas oportunidades versiones diferentes y poco conocidas del himno al Señor y la Virgen del Milagro. Los invito a escucharlas. Los himnos los hicimos como parte de un proyecto mayor que se llamó O Juremos con Gloria Morir en el año 2003, en el que nosotros la intención era recuperar un poco los valores y revalorizar, en realidad esa sería la palabra, revalorizar los himnos y las marchas patrias que nosotros tenemos que cuentan nuestra historia. Entonces, dentro de eso, lo importante era, nosotros queríamos contar también nuestra historia desde Salta. Y yo creo que nuestros santos patronos son parte importantísima de nuestra identidad en realidad. A Salta se le identifica mucho por eso, acá hay una religiosidad muy grande. Entonces, no podíamos dejar afuera los himnos al Señor y la Virgen. No tienen grandes dificultades musicales. Entonces, lo bueno es que los himnos son hechos para que se canten en masa, lo canten mucha gente. Entonces, lo que traté yo es de hacer versiones corales sencillas, de manera que se escuche una armonía coral, pero que no pierda la esencia de lo que la gente está acostumbrada a cantar en los dos himnos. Para nosotros fue maravilloso, porque fue un proyecto que se fue concretando en etapas a lo largo de dos años. Bueno, primero, tratamos de hacer, hicimos, mejor dicho, muchas presentaciones del espectáculo Juremos con Gloria Morir, que sumábamos más de 120 integrantes, entre el coro, la banda de música militar, el coronel Ruiz de los Llanos, una orquesta de cuerdas, César Casas, que la formamos especialmente, sumé muchos músicos en esa ocasión, el grupo Nuna y dos actores, porque estaba la patria representada, que dialogaba y muchas veces discutía incluso con un ciudadano. Realmente, en dos años el proyecto dio sus frutos. Para nosotros fue muy fuerte, fue muy lindo. ¡Gracias! La verdad es que fue una sorpresa, hace mucho tiempo ya, ¿no? No es de ahora, pero cuando me convocaron para grabar el fondo musical de un documental que tenía como proyecto una empresa salteña, fue realmente novedoso y pusimos, fue una experiencia muy linda porque se puso, mientras se transmitía el documental, yo tenía que ir grabando el himno al Señor del Milagro, que es lo que hice, y un fragmento de la misa criolla. Y fue muy emocionante porque a medida que yo iba tocando el himno, iba interpretando la canción, pasaban imágenes, todas las imágenes del documental, que es la que se ve, de cuántos peregrinos que vienen, miles de peregrinos que vienen de distintos rincones, con tantas promesas, con tantos sueños, con tanta fe, con tanto sacrificio para poder llegar el 14 y el 15 a compartir con los patrones. Yo creo que justamente esa fue la idea de quienes hacían el documental, de provocar en mí, generar a través de las imágenes lo que yo tenía que ir pintando con la música. Por eso, a medida que iba viendo las imágenes de los peregrinos, podía ir tocando y de esa manera el himno salió mucho más lento, salió ese fragmento de la misa criolla, que es como mucho más triste y más sentido. Y así, bueno, fuimos interpretando cada pedacito. Es emocionante, era realmente, a mí me llegó a emocionar hasta las lágrimas cuando lo estaba interpretando y la verdad que es toda una experiencia realmente, porque si hay una provincia que tiene un movimiento de fe tan grande en el norte, es sin lugar a dudas alta. No, 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 no. Gracias por ver el video.